Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabricio Villar. Soy un joven investigador que le apasiona los temas de infraestructura natural y seguridad hídrica. En el 2021 gané el Premio Nacional Cultura del Agua, un premio organizado por la ANA. Actualmente me desempeño como ingeniero ambiental en el área de sostenibilidad, en una empresa distribuidora de gas natural. La represa Yuracmayo es una represa ubicada en la provincia de Boruchirí, distrito de San Mateo, que tiene un gran almacenamiento para toda la seguridad hídrica de Lima. Mi proyecto se basa en desarrollar un sistema de monitoreo en la cuenca Yuracmayo. Esto a partir de la observación terrestre, una metodología que combina métodos de mediciones in situ, mediciones en campo, como también de sensores remotos para caracterizar la respuesta hidrológica de los orfedales presentes en esta cuenca. Son comúnmente llamados así por ser un tipo de humedal altoandino, es decir, se ubica a alturas mayores a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Este es un tipo de cobertura vegetal que almacena el agua y en la época sepca, cuando no hay lluvia, lo retribuye. Los orfedales, a pesar de ser muy escasos a cobertura general y también a nivel nacional, nos ofrecen distintos servicios ecosistémicos beneficiosos para todas las personas. Esta represa tiene una capacidad aproximada de 48 millones de metros cúbicos, que en otras cifras, si es que Lima se queda sin agua, ésta nos podría suplir por 48 días seguidos. Pues yo soy un joven chosicano que desde niño pasó los efectos del fenómeno del niño, poca sanidad, escasez de agua, huaicos. Es por eso que yo decidí estudiar Ingeniería Ambiental y cuando se presentó la oportunidad del Premio Nacional Cultura del Agua, decidí participar en estos enfoques de generar conocimiento en las cuencas para la seguridad hídrica y en el estudio de bofedales. Yo les aconsejo que siempre estén atentos a las comunicaciones, a las difusiones de eventos, proyectos, eventos científicos, voluntariados, porque siempre de allí se puede aprender algo. Pueden conocer los problemas que se afrontan en nuestro país y también proponer soluciones. Agradezco a la Autoridad Nacional del Agua por generar esos espacios, como el Premio Nacional Cultura del Agua, donde se puede compartir investigaciones, formular y proponer soluciones. Gracias. Gobierno del Perú Gracias por ver el video.